¿Temerosa? No, furioso si el príncipe Harry ya regresó a Gran Bretaña para una última serie de compromisos, Meghan Markle, todavía está esperando. Si bien debe encontrar al nieto de Isabella y el 5 de marzo, una amiga de la duquesa testifica de su estado mental al Daily Mail. Y Buckingham tiene algo de qué preocuparse. Solo contra todos. ¿Y qué? Unos días antes de su regreso a Gran Bretaña, a Meghan Markle no le importa lo que la prensa británica y la familia real piensen de ella. La llegada en solitario del príncipe Harry a Escocia el martes 25 de febrero se ha desconcertado. Si bien deben comenzar una serie final de compromisos antes de su emancipación total el 31 de marzo y Elizabeth ya no oculta su decepción, la presencia de su esposa a su lado habría sido una cortesía y una señal de apaciguamiento apreciada, el comienzo de un saludo de honor. Pero como revela el Daily Mail, Meghan cree que no había razón para apresurar su llegada. Peor aún, según los familiares de la duquesa, ya no ve ninguna razón para hacer esfuerzos. Ella aterrizará unas horas antes de los premios en The Abourfund, donde se espera que esté con Harry este 5 de marzo. Con o sin Archie, el misterio permanece. Con su cuota de quejas, esto es más seguro. Gracias. 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 Gracias.